Hoy celebramos, como decía, la fiesta de los Santos Ángeles Custodios, fiesta que se celebra desde el siglo séptimo. Y esto debe proporcionarnos a nosotros un gran sentido de seguridad al saber que tenemos en nuestra vida, en nuestro camino, a quien nos consuele, a quien nos ilumine, a quien pelee o luche en nuestro favor. Entonces, ¿qué providencia tan singular y llena de bondad? Y ¿cuánta solicitud la de Dios con nosotros, sus hijos, a través de estos santos protetores? La Sagrada Escritura dice que a través de estos ángeles ha dado órdenes para que nos guarden en nuestros caminos. Y estas palabras deben inspirarnos una gran reverencia y deben confundirnos una gran devoción y conferirnos una gran confianza. Así como los hermanos mayores cuidan de los más pequeños, así los ángeles nos asisten a nosotros hasta introducirnos finalmente en la casa del cielo. Por lo tanto, nuestro trato con el ángel custodio ha de tener un carácter amistoso que reconozca a la vez su superioridad en la naturaleza y en su brazo. Aunque su presencia sea menos sensible que la de nuestros familiares y amigos, su eficacia es mucho mayor. Entonces, nunca deberemos sentirnos solos si nos acostumbramos a tratar con nuestros ángeles de la guardia. Ellos nos acompañarán hasta el final del camino. Y si somos fieles con él, contemplaremos a nuestro Señor, Reina de los Ángeles, a quienes todos alaban en una eternidad sin vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.